que lo que está pasando tranquilo tranquilo si tú sabes teníamos como siete años que no nos juntábamos el equipo pero aquí estamos con un componente billete ventura no justo buena noche buenos días mi gente dependiendo de donde se encuentre para mí me hace un placer estar aquí en este su programa Geertalk del Netflix de San Luis Tutania estamos también quería darle la bienvenida a Gris Laney que estaba medio enfermita y la tenemos otra vez aquí quien te oye diciendo eso Tutania piensa como que yo me enfermo no no está aquí la tenemos oye está con los aparatos y toda la vaina ella vino con oxígeno esa muchacha no se pierde esta vaina eso es querer señores ella vino con su tanque de oxígeno y está ahí señores para cumplir con esta responsabilidad hoy tenemos un súper invitado ¿verdad Tutania? hoy tenemos uno de los mejores exponentes que ha parido la república dominicana y el distrito municipal salviel es Coni Yolta gracias y que no se olvide integrante de Penal Record la compañía del dinero Coni Yolta ¿cómo tú estás? ¿cómo te ha tratado la vida en estos días? ¿hacía varios días que no hablábamos? oh la vida me trataba bien gracias a Dios dime tú ¿qué podemos decir? ¿estamos vivos? qué bueno ¿qué nos trae Coni Yolta en esta nueva etapa de G.L. Music TV Show porque tú sabes que tú rompiste en la primera temporada de G.L. pero ahora estamos en la segunda temporada y tú sabes qué es lo que es danos la luz Coni Yolta saco el proyecto tenemos ¿cómo cuál? ¿cómo cuál el proyecto que tiene? ¿va a ser una película? te va a tirar para traer música va a salir en cuero música un OnlyFans no, nada de OnlyFans música música ¿cómo cuál? dime ¿qué va a ser? merengue bachata no, denbow va a ser denbow ahí es que están los cuartos por ahora yo tengo un cordecito que él me mandó para que le demos introducción a Coni Yolta dale, dale a ver a ver cómo suena yo lo que estoy doy yo lo que quiero dormir yo lo que quiero amanecer pa' dónde nos bajó pa' los multis pa' la foria y pa' el cortebo ay sí, sí, sí pásame la King Price que yo estoy medio twitch y quiero ponerme roly roly, 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 roly roly, 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 roly ay sí, sí, sí pásame la King Price que yo estoy medio twitch y quiero ponerme roly roly, 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 roly ahí es un pedacito pásame el brugal pásame el brugal roly, 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 roly roly, roly, roly el ritmo está muy mocoso Coni Yolta Coni Yolta han avanzado mucho desde la última vez que estuvo aquí Coni Yolta dígame mi primera pregunta tu segunda me hiciste una yo voy a preguntar y lo otro que fue lo otro que fue lo otro fue ahora fue una introducción ¿cómo ha sido tu vida sin penal récord? pasando saqueta de hambre seguimos trabajando ¿tú no estás viendo? estamos fuera de la compañía como que ya seguimos trabajando tenemos 15 proyectos ¿15? por ahí o sea que ahora tú estás mejor sin penal no podemos decir que estamos mejor pero ¿cómo te explico? porque fue una pena la aportó a mi carrera permiso yo necesito que él me explique cómo él tiene 15 proyectos o tú te especificas a 15 temas temas porque 15 proyectos lleva 15 proyectos juntos no porque cada tema necesita una proyección pero tú estás bien de bolsillo tienes manejo tienes manejo para llevar los 15 juntos yo estoy traumada yo estoy pensando yo estoy sacando cálculo video, canciones ¿cuáles de esos 15 proyectos para ti es el mejor que tú vas a impulsar porque de los 15 tú no los vas a encaminar los 15 juntos o esa es la estrategia de tirar los 15 temas juntos para ver cuál se cuela no, no por ahora yo tengo en trabajar dos de los 15 temas que es Rulay y son de Bultos Sumetales ¿cuánto hay para invertirle a esos temas? no se puede decir porque después la gente dice que uno pero hay par de pesos se josea para invertir para invertir la música ok no, a nosotros nos gustaría saber aparte de esos temas si vas a venir con videos musicales si vas a venir con algo nuevo eh, sí vengo con videos musicales ya tengo pautado lo que es el video para Rulay que casi mente ya el mes que viene lo vamos a hacer ¿me entiendes? pero gobernante ¿y los cuartos? el menudo ¿qué es lo que? él dijo que hay par de pesos hay par de manos por ahí uno lo que no queda Luz pero está bien después que Penal Records como dice Bonet te soltó ¿quién es que te está invirtiendo? si eres tú mismo no fue que Penal se convirtió ¿no fue eso? sí, pero lo soltó lo dejó en el aire lo dejó en el aire no, no, no ¿quién es el inversionista ahora? eh, eh Lebrón, Lebrón déjeme aclarar algo déjeme aclarar algo que mucha gente está equivocada Penal nada más invirtió en el proyecto de hay Penal Penal no es que Penal lo invirtí en mí en mi carrera ¿me entiendes? ¿tú estabas firmado por Penal? voy a llorar yo no he firmado ningún papel pero yo te veo a ti como que está como los gatos no, como los gatos explícanos no, porque yo te dije que él aportó mi carrera se le agradece pila entonces esa payola Penal Records tú pasando muchísimo trabajo te dejaba pasar trabajo no, porque trabajo no uno siempre ha jocido pero uno está heavy ¿me entiendes? ¿y no será que él si te ayudó y ahora tú te sientes un poquito más posicionado y lo está negando? no, porque ¿cómo te explico? si a posicionamiento no vamos ¿en qué posición él me puso? el video se fue viral no le aportó en nada el video se fue viral pero ¿cómo te explico? ¿cómo te explico? ¿cómo tú me pones a trabajar para después dejar el proyecto en el aire? no, él se convirtió en un llamado eso es una fuerza fue Dios oye, cuando Dios te llama tú tienes que dejar todo lo que tú estás haciendo nueva vida y aportar nueva vida él podía hacer nuevo canal ah, pero él podía hacer nuevo canal ¿cómo estás diciendo que penal es rico no se convirtió en nada? no, 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 no yo de eso no sé ¿me entiendes? porque yo no sé yo no tengo el corazón de cada quien ¿y entonces? penal es mano de uno como quiera explícate entonces explícate pero tú tengo un lío que yo ahora mismo te voy a meter más hondo ahora mismo pero explícate antes que yo te pregunte pero ¿cuál lío? dime, explícame eso que tú dijiste tú estás diciendo que, que, que oye, tú estás diciendo lo voy a corregir tú estás diciendo que penal récord se convirtió y dejó el canal igualito ajá no, no que igualito que yo entiendo como mucha gente me lo dicen muchos oyentes y muchos fanáticos que él tenía que hacer un canal nuevo y dejar el proyecto en ese canal o sea que él agarró el canal tuyo lo cambió no, 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 no porque nunca nunca se subió a mi canal aunque el canal de él y borró todos los temas exacto ¿ustedes tenían acuerdo por escrito? no mediante todo ah, pero que ustedes tenían lo que tenían entonces ahí no había nada era que eso era una firma de boca eso era de boca de boca chanel y de boca se valetó por eso que te digo que él aportó a mi carrera ¿con cuánto vio? él borró el video ya el video iba para 3.000 para 3.000 vio está bien y en menos de una semana pero y yo vi que ustedes lo subieron otra vez ¿cuánto cogió? subilo en otro canal pero que tú sabes que ya en de que no, no, pero no importa ¿cuánto cogió? como ciento y pico ah, pues entonces la inversión que le hizo o sea, lo que hizo estaba bien porque tenía 3.000 asientos pues si él le hizo tú señas, si él le hizo el video si le invirtió a la canción y él decidió borrarla por sus canciones de él y su vida era de él porque usted era altita de penal récord y mi tiempo y mi talento no vale ah, bueno pero el tema está ahí el máster está ahí ya, penal está todo penal hermanito sí nada más tienes que tirarle a uno vamos a cambiar entonces las luces dime, ¿cómo está ese DM con las mujeres? dime, ¿te están tirando? tú tienes como un Césapil como que te la privas como en Papi Chulo bandido no, pero dime ¿cómo te hace ese DM? ese de ente en cero nadie me tira me gustó la respuesta Adela ahora voy contigo tu nombre de pila ¿cuál es? eh... Connie Jordan ¿y tu nombre es real? Rodolfo ¿y edad? ¿Vale era? 23 y tú a tus 23 años tú estás diciendo que tú estás rulada y estás de pila y compañía y estás quedado a nivel de mujeres no entendí ese concepto él acaba de decir que estás quedado a nivel de mujeres no hay nadie tirándole no, es que uno tiene una loca por ahí que es bien tóxica será pero diga eso diga yo tengo compromisos porque esta jerga de ahora yo no le entiendo mucho a Chepe yo tengo que acostumbrar yo no estoy tan vieja y a veces yo me quedo en el aire como que ¿qué fue lo que dieron? ¿cómo tú te consideras? ¿feo o lindo? si me dicen lindo me están ofendiendo ay no, 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 no ah pues tú es que no podemos vivir en ese mundo de la falsedad mira, mira no, porque cada quien tiene su... oye, cada quien oye, no hay nadie feo mira eh, ni Brappi es puro romántico ni Brappi está más bueno que yo para que esté clara de nuevo ni Brappi está más bueno que yo ya eso es la expectativa de uno no me entiendes claro, es que tú no puedes dejarte al menos pero porque yo sea feo no significa que yo no levante ni nada, ni nada ¿me entiendes? porque el DJ deja de estar diciendo que tú estás levantando que tú dijiste ahorita que no tienes una tóxica ¿eh? no, pero ella está... ella está clara de que yo lo que soy un bandido oh, el DJ ella te acepta todo ¿eh? ella te acepta todo tienes que aceptarlo ella no lo acepta ¿el DJ que? ¿qué es lo que te iba a decir del DJ? estoy matando peluchita por culpa del artistaje mira y... y ese código y ese código tú tú estás haciendo party tú estás haciendo party porque... no teníamos... el año pasado tocamos después del penal el año pasado oye un partycito por eso fue a medida de... por penal record ¿eh? recuerda que antes del penal yo tengo un público en las romanas en las romanas en las romanas pero en las romanas como no te está apoyando porque 300 views en las romanas hay más de 300 ciento y pico de view en las romanas hay más de 100 pero ¿cómo te explico? recuerda que el gran apoyo se lo dieron al primer video que subió penal sí, que tenía 3.000 views o sea, no, no la gente era de penal no era de ustedes ¿cómo de penal? and el canal de penal está vencero como quien dice pero ¿apoyan la gente? lo apoyaron y llegó a 3.000 y pico ah, pues entonces la gente mía la gente mía no vale la gente... oye, si son tuyas ¿cuánto que tiene? la gente del puto clau no vale mira, mira yo una vez entre los dos que tienen permiso, permiso entre los dos ay, ay, ay el puto clau el puto clau el puto clau el puto clau ¿tú sabes que tiene que retirarse porque no se fue con diciembre? eh, ¿cómo te explico? obviemos ese tema con la boca explica obviemos ese tema mira, mira el punto donde él se estaba refiriendo sobre las personas de él y las personas de penal en el caso mío personal yo lo que canto son cosas en karaoke no es que yo soy cantante y yo le digo a mis amistades y a mis gente vean ese video yo no lo quiero ver yo te preocupa se me importa necesito que me apoyen en tal cosa y lo hacen si ya en el canal de penal lo vieron tres mil y pico de personas y la gente son tuyas inmediatamente tú le digas sucedió tal cosa necesito que lo vean de nuevo para que se me marque la vista lo van a hacer si la gente son tuyas así es la vuelta dame responderte dame responderte ¿cómo te explico? ya un proyecto que está corriendo tan bacano en la calle tan lindo ¿me entiendes? ya cuando penal decide borrarlo que ni hizo una reunión ni nada ni hizo una reunión ni nada lo que todo el mundo se desencanta yo me desencanté yo no ni lo publicaba ni nada en ningún lado ah pues entonces ahí quien abandonó tu carrera fuiste tú porque por más personas que te apoyen quien debe de no desistir de las cosas que tú estás haciendo eres tú mismo no las demás no porque ya hubo un desencanto en cuanto a eso ¿me entiendes? tienes que creer en ti mira a mí me gustaría saber cuál artista del género urbano del Instituto Municipal San Luis tan frío contigo que tú puedes colaborar con ellos todito tan frío y todito tan sonando ¿cuáles están abatidos? dime ¿cuáles están abatidos? mayoría no escucho él ahora mayoría danos nombres el 98 el 98 ¿eh? danos nombres no, no puedo no todo el mundo sabe todo el mundo sabe todo el mundo sabe mira yo no sé explícame a mí tú eres viejo en el movimiento tú no puedes decir que tú no conoces nada lo didi malo lo didi malo ¿están abatidos? no, ellos no están abatidos ¿y llave 10? ¿y llave 10? está todo ¿y por qué miras para arriba ¿y por qué miras para arriba? no, porque es que usted me está ¿qué es eso? mira, mira, usted me está preguntando por llave 10 está todo ¿qué tú quieres que diga? la verdad la verdad ¿eh? llave 10 dijo aquí que tú sabes que aquí mucha gente dice que yo soy mejor de San Luis nosotros le hicimos esa pregunta a llave 10 y él me dice así a mí ¿qué es San Luis? ¿qué es San Luis? y se va a adueñar de San Luis y del mundo se va a adueñar ¿qué es eso? pero que sepa yo mi opinión el mapa de San Luis no está en el ojo poder ¿cómo que no? a nivel de la música no pero solamente en el mapa de San Luis porque ustedes solamente están haciendo música ¿a dónde tú estás sonando? en ningún lado ¿pero qué tú vas a hacer ahora para que tu proyecto despegue? porque está bien tú no estás sonando pero depende de es que no se puede no se puede dar los trucos por aquí van los otros pero yo te voy a mencionar un par de nombres y tú me vas a decir si están abatidos sí o no dale la zafra estás retirado aditual el malagueto está trabajando y obama obama no está trabajando aditual ra ¿quién es? oh oh ay 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 pero con ello yo quiero hacer otra pregunta dale ese contacto que tú tenías en la 42 que se hicieron sí yo me acuerdo cuando sí porque tú estabas prendido para allá dijo que los temas él se los bailaba todavía están ahí lo que pasa es que nosotros es que estamos detenidos a nivel de proyectos pero ya ahora mismo hay proyectos pero ¿y por qué tú dejas que se caiga el proyecto? porque si ya tú estabas a nivel de 42 ¿por qué tú dejas que se caiga esa rama verdad y te detienes para estar abatido no porque tú sabes tú sabes que hay que oye no estoy hablando con respeto a lo invitado me lo tratan con respeto no porque yo estoy abatido yo estoy abatido con respeto no tú sabes que hay cierto hay cierto momento que uno se queda funny en el bolsillo pero tú me dijiste en la otra entrevista que tú eras mecánico y que a ti te iba bien en la mecánica eso fue lo que él me dijo pero todo tiene su alta y su alta no se dañaron mucho los vehículos él era mecánico yo soy mecánico ¿qué es lo que está pasando con los vehículos tuyos? ¿qué es lo que pasa? ¿no está viniendo al taller? ¿tú sabes que los clientes se ponen bobos? ¿tú sabes que los clientes se ponen bobos? no porque nos dijeron que tú eras mecánico pero de las redes tú eras un navegante de las redes navegaste de las redes navegaste yo brego con mecánica yo me lo he ofendido dos veces ya yo brego con mecánica eso no nos ofensa navegaste de las redes Facebook Instagram Facebook Instagram que el brega yo soy mecánico le rojo con aceite ¿cuál es el tema nuevo que viene después de ese tema? ¿cuál es el tema? esa es la pregunta esa es la pregunta ¡es un aplauso! ¡Mueblo dominicano! ¡Esa es una pregunta! ¿cuál viene? ¿puedes rular? ¿y viene Son de Bulto? da mucho de Son de Bulto a Yacapela da mucho para que la gente le llegue al... Son de Bulto, Sumetales Son de Bulto, Sumetales y Melvin déjalo que jale Son de Bulto, Sumetales y Melvin déjalo que jale Son de Bú, Bú, Bú Sumetales, Sumetales por ahí se va ¡Ey! 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 ¡Está duro! ¡Está duro, Bú, Bú, Né! ¡Pero oh! ¡Está bien! Allá, a los copiones ¿Quién es Melvin? Melvin Diehl que me produce y sigue produciendo ¿Quién es que te copia? ¿Es mejor que tu taña? ¿Quién es que te copia? Allá, ¿no? Es mejor que tu taña produciendo Ahora mismo sí ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú está... ¿Tú taña no está produciendo? ¿Tú taña no está produciendo? ¿Quién es que te copia? Ah, deja eso sí ¿Quién es que te copia? Dale pa' acá, venga, tío, tío ¡Hombre, H! Hay muchos Ellos hay muchos que están esperando que uno tire un código pa' copiarlo y son vieja escuela Oh, pero ¿quién? ¿Cuáles son esos vieja escuela? No, vamos a dejarlo así sin efecto Ay, ay, ay Obviamente ese tema Mira, ahí es que tú me la das porque tú nunca mencionas nombres aquí No, no, no Vamos a dejarlo así ¡Pues, pa' qué no es pa' Ellos saben quién son ¿Para qué uno la entrevista? ¿Tú le preguntas con Iyota ¿Cuánto va a invertir? Y dice... Oye, lo que pasa Oye, lo que pasa Que estos altitas ¿Quiénes? ¿Quiénes son de cartón? ¿Cuáles son los de cartón? Véjate, mayoría Menciona nombres Pero escúchame Uno dice algo y ellos se llenan Y cuando uno le dice ¿Qué es lo que? Problema Menciona tres que son de cartón No, que no le voy a dar vivo a esa gente ni pa' yo Tú le preguntas No, pero tú HP, ven, ven ¿Para dónde vives? Tú le preguntas a Connie Jordan ¿Cuánto va a invertir? No hay valor en Connie Jordan, eh Oye, ahí Y entonces Menciona nombres ¿Y pa' qué? Él tiene el valor Él lo que no tiene son los nombres de lo que él O sea ¿Cómo que no tengo los nombres? Él tiene el delirio de persecución Él se está con el mismo de su nombre Ni que le quieren copiar Está como secreto Como dice a Monkibla Tiene miedo Está como secreto Tiene miedo Que siempre lo quieren matar Siempre Secretos siempre lo quieren matar Mira Tú le preguntas a él ¿Cuánto quiere invertir? Esto lo que yo decía hace rato No me dejan Mi psicóloga me dice que todo lo que uno tiene aunque sea malo tiene que usarlo a su favor ¿Quién sabe si tú mentando a esa tres gente te tiran una tiradera Te lo voy a responder Rápido y sencillo Es que Si te menciono de esas tres gente Los tres ¿Lo vas a pegar tú, eh? No, no Los tres No llegan Los tres No llegan Ni a la mitad de los números que yo tengo Ay, ay, ay Esos cientos y pico ¿Cuántos son los números de Connie Jordan? 829 440 Me faltan poco para llegar los 30k de vista ¿Y dónde está ese video? Pero en donde en YouTube o en Instagram ¿Cuántos seguidores tú tienes? Pregunta ¿En dónde? En YouTube En Instagram Hoy para 500 Ah, pero está bien Sí En Instagram tengo mil y pico Ah, vos tienes más que yo Está bien En el personal tengo 600 y pico Otro secundario tengo 800 ¿Y por qué tú doblas la boca, Paula? Dime ¿Por qué tú doblas la boca, Paula? ¿Cómo doblas la boca, Paula? Él se está doblando el tiro La boca no entero Como que tú eres sí Y el otro no Ey, te estoy Ey, te estás hablando Cuidado si es que tú te enamorado de mí Te estás fijando demasiado No me gustan los hombres Cuidado si eres tú que estás enamorado de mí No, pero espérate Déjame decirte algo Y si un hombre va a invertir en tu carrera Te dice Mira, aquí hay tanto para que tú me bregues Guayubín, voltea Y voy a invertir en tu carrera ¿Tú no aceptarías? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Oh, ay, 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 ay Te voy a arreglar la pregunta No me metas a Sodoma y Gomorra aquí Porque tú no estás haciendo las cosas que le gustan a Dios como quiera Y todos los pecados son iguales Delante de los ojos de Dios Hasta una mentira que tú hables Por eso te pierdes No, pues Dios Estamos todos desde que nacimos Pero está bien Pero si viene un inversionista Y te dice Ya, pues te respondí Se viene un Guayubín No No, no lo voy a invertir en ti No Voy a arreglar un poquito la pregunta de billete No se van a invertir Una persona viene y te asegura legalmente que te va a pegar Te va a poner económicamente como tú quieres No que vas a conseguir X cantidad de dinero No, lo que tú quieras Tú lo vas a pedir por tu boca ¿Te viras? Ay, ay, ay Eh, no Ay, ay, ay Ay, muchas veces Qué falsos son Se la voy a arreglar Es que hay mucha gente que le venden sueño a la gente y al final lo brega Y al final traen Yo te especifique legalmente No Se la voy a arreglar la pregunta Tampoco Ay, ay, ay Tampoco Puedo salir detrás de la cámara HP Sal detrás de la cámara Se la voy a arreglar Si te pone un millón de pesos en la mano Ahí toma Brégame Y después que saca el millón de pesos La reputación Como queda Nadie lo va a saber Nadie lo va a saber En ese mismo ámbito No, no, no No, no, no Obviamente Obviamente la pregunta Él está aportando a tu talento Obviamente la pregunta En ese mismo ámbito ahí Tú sabes que ahora hay un lío con lo de Micky Bertón ¿No es la? Sí Ajá Y están diciendo que todos los urbanos Que están pegados a mí Porque son famosos Le respiraron en la espalda a Micky Yo no estoy pegado Yo no estoy pegado Le respiraron Pero si te van a pegar Tú no, tú no No Tienes que sacrificarse por tu carrera Tú tienes que creer en ti Sacrifícate tú Sacrifícate tú Y como quiera el examen de la próstata Te lo van a hacer algún día ¿Qué? El examen de la próstata Te lo van a hacer algún día Mejor tú te ganas eso Ey Tú estás hablando ya A mí me la hacían ya ¿Con cuántas dadas tu taña? ¿Con cuántas dadas tu taña? Tu taña se metió tres veces ¿Con cuántas dadas te la hicieron? ¿Qué? Todavía 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 Pero Rodríguez Pero ya usted vino Sí doctor Revisé bien Revisé bien Es que tú estás hablando algo ya Que con el tiempo obligaba Hay que hacer solo a uno Pero no es que uno tenga que Coger cuartos para bregar No, nada de eso Connie, ¿qué ha sido lo más difícil Que tú has hecho en la música Por cantar? ¿Qué ha sido lo más difícil? Yo Coge los cuartos que la jeba me mandaba Para invertirlos Eso no es difícil Porque tú se los cogías a ella Eso es difícil Porque Lo difícil era ella conseguirse cuartos Ella sí cogía la lucha ¿Y qué estarías tú dispuesto a hacer Para llegar a la cima con tu carrera? Depende ¿De qué? Depende no ¿De qué tú estás dispuesto a hacer? Depende de ti ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Depende Porque si aparece un trabajo por ahí Uno está de que cortina a cortina Uno lo... De mecánica No, 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 no Mira, hay personas Hablando fuera de la mecánica Hablando fuera de la mecánica Hay personas que están dispuestos A despertarse desde las 4 de la mañana Todos los días Acostarse a las 2 de la mañana Dormir 4 horas al día Afectar su salud Alejarse de la familia Claro ¿Qué estás tú dispuesto a hacer Como persona Para alcanzar tus sueños? Opo, dime tú ¿Qué pregunta? Si hay que hacer Develarse Para alcanzar sus sueños Si hay que abandonar A su hogar Para alcanzar sus sueños Y uno sabe que Uno lo va a lograr Yo lo hago ¿Me entiendes? Porque esto se trata De persistir Cada día más Escalama ¿Me entiendes? Yo siento Que él se ha contradicho Mucho en las respuestas Que él ha dado Porque si yo estoy Segura De que yo voy a alcanzar algo No importa literal Lo que tenga que hacer Yo lo voy a hacer No, porque ustedes Ustedes quieren No me lo fusile No, no, no Lo que pasa Me lo están llevando Al pabellón de fusilamiento Una entrevista No, no, no Fusilando Oye, lo que pasa Que ella quiere Que yo diga Que sí Me voy a acostar Con un hombre Y no es así O sea que hay hombres Que no son del mismo Obviamente Esa es la pregunta Hay hombres Que son mujeres Yo sé por donde Ella venía Connie Para hablar de eso Mira En eso mismo de la música Tú sabes que tú Te quitaste Te pusiste Te quitaste Tú vas a estar En ese lado Te quito Y te pones Quita y pon Quita y pon Die me dijo Que vino puerto Y yo vine más puerto Que él Die, mi productor Ok Yo me quité Él pregunta Dale, dale No, no, no No, no El micrófono El tía tiene el micrófono Dale, dale Ahí mismo Yo le pregunte Que por qué Cuando se quitó Como ella Penal 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 Tú también te quitaste Es que yo siento O sea, tu carrera Depende de penales No, no, no Es que yo siento Que penal nunca se quitó Oh, oh, oh ¿Se convirtió? Una gente que de una semana Con vertido es cristiano O sea, que yo iba a decir Tú quieres decir Que penal nunca fue cristiano Obvimos ese tema Obvimos ese tema Él ha quemado a penal Lo dijo Él ha quemado a penal Oye, esta es triste No se va a llamar así Connie Jorland Acabó penal récord Acabó penal récord Ay, ay, ay Atención penal récord Tiene que venir aquí A responderle a este muchacho Acaba arriba del piso contigo Ah, no, pero entonces Si ustedes lo traen a él Cada vez que se le ponen Entonces ustedes van a traer A otra gente ¿Para qué le ponen? Ay, que es así Claro, somos un medio Objetivo y neutral Claro Y aquí hay que decir la verdad Oh, oh Derecho a récord Mira, tú sabes, tú sabes Que GL Music Tiene un nuevo proyecto O sea, de GL Que se llama Solo rapeo O sea, tú no vas a venir aquí De que a entrevistas No, eso es rapear Rapeo Sin con tu comentario de ra Pa' rapear A los tigres A los tigres Que me vayan inscribiendo ahí Tú estás dispuesto A someterte a esa prueba Que es solamente Oh, pero ya Rapeo Solo rapear Tu taño tienes que ponerme el día Pa' yo frenarle Oh, oh tu taña Estamos ready Bueno, señores Si queda flojo Tiene que pagar una multa Sí, si queda flojo Tiene que pagar una multa Lo dudo Dale, Bonet También tenemos otro proyecto Que se llama Al aire Bonet aprendido Con HP Con HP Y también tenemos Otro proyecto Que se llama LCHTV Suscríbanse ahí también Suscríban a esos Claro, que es bloque multi En la casa Y billete va a salir Con su limpia bota Y billete con su limpia bota Y billete con su limpia bota Algún día Pero vamos a salir Con la limpia bota La limpia bota está hecha Está lista Y vamos a salir A limpiar bota Y a preguntar Nada tu taña Vamos a pedir A nuestro invitado No, yo quiero decirle a él Que ¿Qué va a hacer Que no ha hecho? Porque tú sabes que Como hoy se ha quitado Sí, nuevo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer nuevo? ¿Qué va a hacer nuevo? Que dices Bueno, ahí es mi brecha Es el color de Connie Jordan Pregúntale si él va siguiendo A la 42 Alan B Para que se tiren No, no Pero ya nosotros No, ya No le preguntaron eso No, no Porque él va a la 42 Le hicieron comentarios De la 42 Pero no Alan B Él sigue yendo Ay, ay, ay ¿Tú has visto con Artita? Yo la he visto en Instagram Yo se la he visto Pero eso no es nada Oye ¿Tú has visto Dos votos con Artita? ¿Tú sabes que Connie Jordan Va a ver el sábado Para el programa Dale el libro con HP? Eso no es nada Connie Jordan Eso no es nada No, porque Y para llegar No hay que No hay que lamber A la gente Así mismo Que tú vayas a lamber Para allá para la 42 Eso no es nada Eso no es nada Lo que es algo Es que esté con un hombre Pero que vaya a la 42 No Para terminar el programa Yo creo que él me le doy un consejo A esa gente Que es como él Que se quite y se pone en la música Eh, ¿qué le digo? La música se trata de persistir ¿Me entiendes? Cuando uno le baja Uno no sabe Que se le puede pegar Uno siguiendo ¿Me entiendes? Pero cuando uno le baja Nadie te va a mirar Nadie te va apoyando Nadie nada Porque tú no estás tirando música No, nada ¿Me entiendes? Me entiendes Entonces Estos chamaquitos ahora De ahora Ustedes saben cuáles son Dino, hombre ¿Quién está floteándole a uno? No tienen un video No tienen un video profesional Eso para mujeres No, no Ellos saben Ellos saben Ellos saben Ellos saben Ellos van a ver la entrevista Porque ellos siguen este canal Tú eres un cobarde, hombre Tú eres un cobarde ¿Pero cobarde de qué? Tú eres un cobarde Emisionan, hombre Di fulano ¿Tienes miedo? Billetes ¿Tienes miedo que te galleteen? Te agajaran y te empasquetan Y te engañen eso, eh Billetes 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 Yo dije aquí Que los invitados No me lo ofenden No me lo ofenden No me lo ofenden Vamos a responder Vamos a responder Yo no sé si era cobarde Yo no sé si era cobarde Es que lo agalletean Es que ¿Cómo te explico? Yo he tenido Contrazo con dos Vamos a poner dos artistas ¿Pero quiénes son? Y yo le he frenado militarmente Mentira, hombre Lo había mencionado ahí Lebrón Mentira, hombre Mentira, hombre Mentira No, Lebrón Lebrón que era familia Lebrón Tú estás claro Que no dijiste con todos El loco la corre De verdad Menciona el nombre De lo que tú empuñaste Mentira Nada de eso Mentira Yo sé que tú Tú estás claro en eso Ajá Los viejos talentos De aquí de San Luis Van a dar una sorpresa Están juntando Esos tígeres Mira Que los dos talentos Si no se ponen a pila Van a estar feos Tú veras lo que viene Ellos pueden hacer Lo que quieran Ya su carnaval pasó Oye Está bien Está bien Yo también Yo también Grábalo Grábalo Graba el video Póngelo a mí O tú no me juntas Aladito Penal se la prendió Después que Penal Le quitó la atención Siguió sonando Atención los muchachos Del grupo Por la vieja escuela Acaba de decir Un exponente Llamado Connie Jordan Que el carnaval De nosotros Ya pasó Y que estamos Abatidos toditos Y que no le damos Ni por los tobillos A él Él acaba de decir Eso ahora mismo En vivo Es que usted No tiene la jelga De ahora Tú estás yendo No Ey Pero Pero HP Está poniendo el micrófono En el micrófono No importa He grabado He grabado en vivo Es Pero Mira Yo voy a ser yo Hazte el video Hazte el video Del disco Yo voy a ser yo Hazte el video Porque yo no lo hago Porque yo tengo muchos días Que no entro a ese grupo Después que me ofendieron No volví a entrar ¿Te sorprendieron? Me ofendieron No volví a entrar No he escuchado una nota de boom Ponle el video ¿Por qué lo que está pasando? Que a ti todo el mundo te ofende Un hombre tan bien Él es muy sensible Él es muy sensible Él es muy ñoño ¿Tú lo que Con Jordan Sí Tú sabes que Los viejas escuelas De San Luis Tienen un proyecto Que si los Nuevos talentos No se ponen en la pila Van hasta feo Te vamos a pasar rolo ¿Qué tú crees de eso? Eh Con video Oye Viene un documental Con todos esos Con todos esos viejos Sí Ellos pueden hacer lo que quieran Ya el canabal de yo pasó Oh Ay Mi madre Ahí sale Cali Uno de los mejores Cali Atentamente Connie Jordan El hijo de Cleisa Ahí sale Roja Blas ¿Quién es ese? Oh Que siga Que siga Que siga Que siga Que siga Haciendo música Para políticos Que la política pasa Ahí sale adicto Tú sabes quién es Ahí sale adicto Ahí sale adicto Ahí sale adicto 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 Yo no deje de tirar música Flecha si Obama Salen ahí No son míos Esos son los únicos Esos son los únicos Que se salvan Bueno Bueno nada señores Un placer Haber tenido aquí a Con Nick Jordan Suscríbanse al canal Dele me gusta Comparte Activa la campanita De notificación Esto es Gia Oh my God mort Everybody Gracias por ver el video.